Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Patrick Canales, director de la empresa Oriflame y hoy vengo a traerles este C de Productos especialmente para aquellas personas que todavía no son parte de la familia Oriflame que esto es una excelente oportunidad de asociarse porque muy aparte de darte un programa de bienvenida exclusivo para los emprendedores nuevos donde te llevas C de Productos a tan solo 19 soles 90 y tú escoges tu C de Productos acumulando 75 puntos por catálogo ahora si aumentas 25 puntos más, o sea llegando tus 100 puntos estás llevándote este C de Productos valorizados en 190 soles a tan solo 19 soles 90 ¿y qué te viene? Te viene 4 sachets de base de muestras de 1.5 mililitros cada uno en tono para piel muy clara, tonos neutros y tonos cálidos perfecto para poder también poder dar a tus clientes o también usarlo a ti mismo para ver qué tal te va con estos tonos de base ¿no? y vienen obviamente en varios tonos son 4 tonos, aparte también te viene este esmalte Ultimate Gel que lo puedes dejar secar en el sol para dar ese efecto gel o utilizar un top coat y es un tono dorado precioso para poder usarlo también también tenemos esta base de Jordani la Master Creation Foundation con factor de protección 18 estamos hablando de 3 horas de protección solar y es una base que en efecto es clínicamente probado que ayuda a reducir líneas finas y arrugas es una base valorizada en 100 soles y está viniendo en el tono Golden Beige Warm ¿no? este tono de acá que es un tono especialmente para piel ya cálida una piel trigueña y miren como se... al toque deja un efecto aterciopelado sobre el rostro nutre bastante la piel y bueno es una base de cobertura media también vamos a pasar al Tremendous Fears es una máscara de pestañas que acá pueden ver su cepillo que es así más anchito y en el medio es más angosto especialmente para dar volumen y largo a las pestañas es de larga duración y no es a prueba de agua también tenemos este stick multiuso en el tono Shining Star que es especialmente para dar un toque inmediatamente luminoso como pueden ver no aporta prácticamente mucho color prácticamente es para dar un... inmediatamente un tono brillante iluminado la zona que tú quieres iluminar y con efecto edificable con escualeno rico en vitamina C e hidratante sobre la piel también tenemos como último este mini labial en efecto mate en el tono Haute Couture que es un tono rojo así perfecto para bueno llevarlo en todas partes por su tamaño ideal un labial mini entonces tienen todos estos productos a tan solo $19.90 igualmente en la cajita de información encuentras mi número para poder contactarme y poder asesorarte con gusto entonces si tú ya eres parte de Oriflén también puedes usar este video para poder mandar a tus prospectos para que vean que solamente en campaña 13 pueden llevarte este sede de productos a tan solo $19.90 espero que te haya gustado mucho este video y ya nos vemos en otro video cuídense muchísimo chau chau